¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Dani Flowers y bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy les traigo una receta padrísima, número uno. ¿Por qué? Porque es para el 5 de mayo. Vamos a hacer unas conchas súper, súper, súper ricas, pero las vamos a hacer de unicornio. Vamos a hacer unas conchas de unicornio preciosas y padrísimas y deliciosas. Esta receta no tiene falla y más porque sale en el libro de Casa Marcela por Marcela Valladolid. Yo tuve el honor de trabajar con ella cuando estaba preparando todo para este libro y sacamos esta receta deliciosa que les va a encantar. Y más porque la vamos a hacer súper bonita con todos los colores del unicornio. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer estas conchas de unicornio. ¡Comenzamos! Vamos a empezar activando la levadura. Necesitamos media taza de agua tibia y le agregamos dos cucharadas de levadura seca instantánea y una cucharada de azúcar granulada. Lo revolvemos muy bien hasta que no queden grumitos y lo dejamos por unos 10 minutos. Se va a hacer espumoso y doblará mucho su tamaño, así es que hazlo en un bowl grande porque yo lo hice en la taza medidora y estaba a punto de derramarse, así es que lo pasé a otro recipiente. Mientras nuestra levadura se levanta, vamos a poner 3 tazas y media de harina en una superficie limpia y le hacemos un hoyo en el centro con la mano, así. Le incorporamos media cucharadita de sal, 3 cuartos de taza de azúcar granulada, 4 huevos y nuestra levadura. Vean qué espumosa se hizo. Lo mezclamos todo empezando por el centro e incorporando la harina poco a poco. Es un poco pegajosa al principio, pero conforme se van mezclando todos los ingredientes, empieza a tomar forma nuestra masa. Si se empieza a pegar mucho en la superficie, le puedes espolvorear harina. Y amasamos, y amasamos, y amasamos. Si se te sigue pegando a la superficie, te puedes ayudar con una rasqueta e incorporar más harina. Le agregamos 3 cucharadas de mantequilla sin sal y a temperatura ambiente y seguimos amasando, y amasando, y amasando por 10 minutos, cuéntanos. Así es que será el ejercicio del día. Ya que sientas lista la masa, engrasamos un bowl con una cucharada de aceite de oliva y colocamos la masa y le embarramos tantito aceite en la superficie. La vamos a dejar reposar una hora cubierta con plástico. Vean qué diferencia después de una hora, aumentó su tamaño muchísimo. Ahora vamos a engrasar 2 charolas con aceite de oliva. Quitamos el plástico y vamos a pellizcar la masa para sacar bolitas del tamaño de tu mano, más o menos. Las rodamos bajo la palma para hacer un tipo de bolillo y la colocamos en la charola. Con esta receta salen 12 conchas y yo coloqué 6 bolitas en cada charola. Las tapamos con plástico y las presionamos para que sean más en forma de disco que de bolita. Les despegamos el plástico y las dejamos reposar para que se expandan, como una hora más o menos. Mientras reposan nuestras conchitas, vamos a hacer la masita de azúcar deliciosa que llega encima, que es mi parte favorita. Necesitamos una taza de harina y una taza de azúcar glas o azúcar en polvo. Lo revolvemos tantito y le agregamos 8 cucharadas de mantequilla sin sal y a temperatura ambiente. Amasamos con las manos hasta que se forme una masa. Si lo hiciste en un bol chiquito como yo, la puedes amasar también en una superficie hasta que nos quede así. Ahora la vamos a dividir en 3 partes y la última bolita la vamos a partir en 4. Le agregamos un cuarto a cada una de las bolitas más grandes, entonces nos van a quedar 3 bolitas. Una de las bolas que le agregamos, el cuarto lo pintaremos de rosa y la otra de azul cielo con colorante artificial en gel. Y amasamos cada bolita para que nos quede un color uniforme. Espolvoreamos harina y mezclamos pedacitos de rosa, azul y poquito blanco. Lo estiramos con un rodillo y cortamos círculos grandes con un cortador. Si se te pega mucho a la mesa, puedes poner film de plástico y estirarlo con tu mano, presionándolo de esta manera y cortamos el disco y ¡listo! Procura no amasarlo tanto para que no se mezclen tanto los colores y se haga todo morado. Ahora se las colocaremos a las conchas. Tomas el disco de masa y simplemente lo pones sobre la concha así de fácil. Ahora con un cuchillo filoso trazamos líneas de esta manera. Y ahora sí, solamente nos falta hornearlas a 375 grados Fahrenheit por 20 minutos. Y este es el resultado. Vean estas conchas que padrísimas. ¿Ya vieron? Estas conchas de unicornio están preciosas. Estoy súper feliz, estoy muy emocionada. Son las conchas más bonitas de este planeta, de este universo. Unicorn conchas. Bueno, ahora sí vamos a probarlas. Vean esto. Esponjocito el pan. No manches. Está súper rico. Aparte todavía están calientitas, están esponjositas, están perfectamente dulces. Amigos, una concha de unicornio, la concha perfecta. Está muy buena, la neta. Conchas. Ya que todo el mundo está fascinado ahorita con los unicornios, qué frappuccino de unicornio, qué donas, qué pasteles. Pues ahora acompañen su frappuccino con una concha de unicornio. ¿Qué les parece? Espero y les haya encantado esta receta. Se los juro que no saben que es tan delicioso. Huele aquí, están súper bonitas, están súper ricas. ¿Verdad que están bien ricas? Vean, vean. Están spongy, spongy, spongy. Delicioso. No se te olvide compartir este video, suscribirte a mi canal y darle like a este video. Para que todos hagan conchas y todos sepan que existen las conchas de unicornio. Bueno, muchas gracias por ver este video. Les mando un besote y los veo hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima. Bye. 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 ¡Gracias!